wow miren qué emoción nunca había visto bueno si las había visto porque nunca había tenido yo una tilancia floreciendo miren qué bonito color está súper súper linda y pues bueno esta la cuido bueno la puse aquí y así va así estado tengo otras en madera que aún no florecen pero ya también veo que quieren empezar a florecer tenemos disponibles varias tenemos solitas y en colonia también así estaba y pues yo creo que ésta también ya va a florecer miren qué bonito color pues así es la flor de la tilancia o de los gallitos o de los claveles de aire qué hermosa ahorita iba yo a sacar un vídeo para un cliente que me preguntó que teníamos entonces me gusta mandarles el vídeo para que ver más o menos todo lo que tenemos y me encontré con este bonito colorido aquí pues como está entre todo lo blanco y negro miren qué bonita así ya también tengo muchas plantas más que están empezando a florecer esperemos que esto también nos dé mucha flor que pase bonita tarde hay cuando gusten venir aquí estamos emplea del carmen síganos en nuestras redes estamos en instagram tick tock facebook y pues obvio aquí en youtube y y y y y y